tienes una reunión con amigos o familiares y no sabes qué hacer hoy te traigo una receta de brochetas norteñas que podrás preparar en tan sólo 15 minutos quédate hasta el final y no te lo pierdas por nada del mundo la carne angus es considerada como una de las mejores a nivel mundial los orígenes de la raza aberdeen angus se sitúan en el ganado nativo salvaje que no tiene cuernos proveniente del norte de escocia pues aquí tenemos el ojo de res de la línea angus el día de hoy vamos a preparar lo que son unas brochetas brochetas norteñas y empezamos abriendo nuestro empaque de nuestro ojo de res bien cargadito de sangre muy fresco el tipo de carne y como cualquier corte casi todos los cortes tienen algunos pellejos o algunos excesos de grasa bueno pues éste no podría faltar también una pequeña este borde de grasa que este yo se lo dejaría sin embargo lo vamos a cortar y lo vamos a limpiar completamente bien para este tipo de brochetas que vamos a hacer no requerimos tanta la grasa debido a que no requerimos quemarlo a tal grado como si fuera un new york cualquier otro corte especial que podremos dejar a término medio o simplemente quemar la grasa de ese saborcito rico bueno en esta ocasión no en esta ocasión solamente vamos a dejar nuestra pieza limpia y vamos a empezar los cortes pura carne ustedes pueden ver se aprecia bastante la calidad angus voy a cortar por aquí este pedazón de carne que no deja acomodarme sin embargo como quiera de todas maneras vamos a cortarlo todo en distintos trozos ya que vamos a hacer dos tipos de brochetas quiero invitarlos a que se suscriban a todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de ninguno de nuestros vídeos y ya que tenemos la carne cortada no importa no importa el tamaño grande chico mediano de todas maneras si requerimos cortar más pequeño la cortamos y la requerimos más grande la dejamos para estas brochetas norteñas decidimos meterle mucho color así que conseguí por por el supermercado estos pimientos morrones color naranja que le van a dar mucho color y mucho sabor tengo por aquí también lo que es el rojo pimiento rojo van a estar bien coloridos y muy bonitas nuestras brochetas ya verás cómo van a quedar el amarillo pimiento amarillo por supuesto abrimos limpiamos desvenamos y únicamente nos quedamos con la parte del chile de afuera que no pica realmente es dulce pero si le aporta un rico sabor y con el condimento que le vamos a poner ahorita un papá hasta los dados que vas a chupar ahora sí enseguida tenemos nuestra salchicha yo conseguí esta salchicha de res en muchos de mis alimentos ya le aportan mucho sabor entonces hoy se la vamos a poner a estas brochetas norteñas y definitivamente si este tipo de salchicha no te gusta bueno pues tú le puedes poner alguna otra que sea de tu agrado aquí el detalle es ponerle la salchicha que es importante ahora yo pude haberle puesto puerco no porque porque el puerco se tarda un poco más en cocerse a mí en lo personal yo le tengo un poco de temor a que no esté bien cocido o que no vaya a estar bien cocido ya cuando nuestro nuestras brochetas estén terminadas por eso no le estoy poniendo puerco pero puedo hacer después algunas de puerco con tocino y etcétera tengo yo un rochizador que tiene dos varillas entonces no las voy a utilizar para rochizar sino para hacer mis brochetas entonces voy a hacer dos brochetas grandes aquí ya las estamos armando recuerda que la variación de los alimentos que tú le quieras poner a tu espada a tu brocheta es decisión tuya tú sabes si le pones más vegetales o le pones más carne o le quitas una y le pones otra cosa recuerda que eso es meramente una orientación una recomendación para que tú las hagas de cierta manera pero en sí tú tienes la última palabra si le quieres meter un habanero en medio se lo puedes poner no pasa nada hombre todo está rico todo es comida y todo se disfruta y de esto es lo que le estaba hablando el tamaño de nuestra brocheta brocheta sabe rico y aquí estamos haciendo la otra y rápidamente la tenemos lista pero ya no entran en la parrilla ya se antoja así mero ahora pues la que sigue vámonos sobre las pequeñas en esta ocasión yo tenía por ahí tengo los los famosos alambres que les dicen alambres pero las quise hacer de los palillos de madera yo tengo una bolsa grande dije voy a utilizar no se vale que se queden ahí por pues por mucho tiempo no entonces de una vez vamos a darle uso últimamente se saca la carne y el palillo se tira no tiene como desechables no de la misma manera esta la voy a hacer de pura carne con salchicha pero tú la puedes adornar acomodar variar como tú quieras son tus brochetas a la lumbre hay que tenerle un poco de cuidado no podemos poner simplemente así cualquier pedazo de carne cuando haya mucha lumbre porque se arrebata se te puede quemar y definitivamente por dentro queda muy corriosa queda dura no tenemos que esperar a que se aplaque que quede la bracita y empezar a trabajar nuestra carne nuestros cortes o en este caso nuestras brochetas si estar alumbre directa tiene que quedar pura bracita si quieres buena alumbre con la lumbre indirecta o por un ladito o cerca del fuego pero siempre estar al pendiente para tener simplemente una buena cocción buscar ese punto que más te guste y que tenga el término deseado aquí viene lo mero bueno es el sazón el sazón que le voy a poner es pimienta mixa y voy a hacer una mezcla de tres cucharas de salsa inglesa tres cucharas de salsa de soya y seis cucharas de agua nada más así mero como va se lo voy a estar poniendo constantemente cuando vea como que se seca le doy su pasada suave tranquilo sin prisas dale su tiempo no va a requerir sal debido a que la salsa de soya pues sabe un poco saladita entonces eso le va a aportar el sabor a sal que necesita recuerden suscribirse a nuestras redes sociales y compartir este vídeo mira nomás suavecito despacito un masajito relajante no te va a pasar nada muñeca y si quieres ver cómo quedaron estos brochetas pues agárrate porque ahora viene lo mejor ahora viene lo mejor ya está y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.